El teléfono El teléfono se mató de risa y lo dejó de vuelta Bajo ningún punto de vista Lo que manifiesta este asestivo es lo que realmente sucedió Bajo ningún punto de vista Primero que no por ningún Grima de Jarana Esto es un absurdo, es una locura Pensarlo, mínimamente pensarlo Con semejante suceso Hemos decidido Rendirle un homenaje A nuestro compañero Que lo vamos a llevar a cabo el día 18 Del corriente A las 18 horas Con una marcha En silencio No, la madre y una amiga de la madre Después viene la tía También habló un testigo C Que aporta menos datos Que Natalia A mí eso de que no se sepa el nombre Y haya mostrado la cara Confieso que de mucho no me gusta Porque todo el mundo está dando la cara Todo el mundo acá está diciendo cosas Acertados y equivocadas Y en semejante causa No dar la cara y no dar el nombre A mí medio no lo entiendo ¿Entiendo que él está en la causa o entendí mal? Debe tener el mismo papel Es el carpintero ¿Es el carpintero que reclutaron 6 y 40 de la mañana? Exacto Y él cuando llegó al departamento Él dice que Natalia ya se había ido Que él no se la cruzó Pregunto, ¿y para qué buscaban otro testigo más 6 y 40? Ya no estaba el cuerpo ¿Para qué? Julio Pumato Lo dijo la fiscal Sí El tema cuando ella organiza Que ella también dice es importante Que ella se hace cargo Cuando le preguntaron los colegas de ustedes Esa noche le preguntaron ¿Por qué estaba Bernie? Ella dijo Yo me hago cargo Responsable de lo que pasó desde que yo llegué Lo que pasó antes Así que todavía no sabemos Qué pasó antes que llegué a la fiscal Tampoco llamó a declarar a los que fueron antes Tal como Ella hizo una presa Tendría que haberlo llamado Ahora recién Y por presión probablemente De todo lo que sea generado Ahora lo tiene que llamar Pero lo que quiero decir Que ella dijo Que organizó Una vez que llegó Organizó El tema de la muerte Es decir, el baño Se lo dio a la policía federal Y el tema Del resto del escenario El resto de la casa A la prefectura Por eso La prefectura fue a buscar testigos Para su parte Del resto de la casa Y fue antes Que la policía Fuera a buscar los testigos Para el tema De las otras actas Para el tema Del crimen Ahora Fabián, perdón Esto es una marcha Que se habla Para todo ¿Qué significa eso? Que todas las demandas Que la sociedad tiene Van a estar expresadas No, a ver Justicia por Candela Sí Justicia Justicia por Medina Por los chiquitos que desaparecieron Por un montón de cosas Por la inseguridad que tiene el país Que no la resolvió nadie Perdón Perdón Por eso va la gente Acá hay dos testimonios claros Que marcan que no fue suicidio El de la Presidenta de la Nación Y el de la ex mujer La jueza Arroyo Salgado Son la familia Y la Presidenta de la Nación Y un mato Textual de Arroyo Salgado No sabemos todavía Si estamos frente a un hecho criminal Sí Claro Pero dijo otra cosa No sé, pero cómo puede ser No, no No sabés Fue declaración textual De Arroyo Salgado La Presidenta dijo No sabemos todavía La Presidenta dijo Estoy convencida Y mirá Cómo será la cuestión Que Arroyo Salgado Porque no podés tomar Fragmentado Lo de Arroyo Salgado Arroyo Salgado Pidió Intervención De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Para que ponga un vedón En la causa Estamos bien Y pidió que pase A la Justicia Federal Porque está viendo Y pidió una serie de medidas Que no había tomado La Fiscal Ni el juez interviniente Y la jueza actual Fabiana Palmagini Hizo lugar a las medidas Es mucha más actividad La que está desarrollando Arroyo Salgado Respecto de la causa Como querellante Que la que hizo la fiscal Y todas las fuerzas Que intervinieron Además Arroyo Salgado Está movilizada por un sentimiento Pero perdón Claro Está hablando una madre De hijas Que quieren saber Lo que le pasó a un padre La gente sospecha Que no se va a saber Lucha comunión La gente está cansada Fabián Perdón Ordenemos un poco la cosa La marcha La génesis de la marcha Salió por La La sorpresa Que desde el Estado Nadie hiciera un homenaje A Nisman Un fiscal de la Nación Exactamente Muerto en ejercicio De su función Exactamente Esto es gravísimo Es un Corrimos el horizonte En la Argentina Exactamente Algunos Que se ponen Muy en lo chiquito Pierden la visión Global Del significado Los que tenemos años Vivimos otras épocas Sabemos que a la violencia Política Sabemos cómo se entra Pero no sabemos Ni cuándo Ni cómo se sale Primer punto Esperábamos el homenaje Nosotros como gremio Era la feria Le planteamos Ante el silencio Del gobierno nacional Le planteamos A la procuradora general Como estaban Digamos Analizando El cuerpo Analizando el cuerpo Del fiscal En los estudios Y todo No se sabía Cuándo iban a ser Las exequias Una semana antes De las exequias Le planteamos Por escrito Que decretara Duelo judicial Para todo el ámbito De los ministerios Como un homenaje Institucional A la figura De Nima Ni nos contestaron Por escrito Entonces Nosotros fue saliendo La idea en el gremio De hacer un encuentro Cuménico En la catedral Para el aniversario De un mes Hablando con los fiscales Fue saliendo Esta idea De la marcha De silencio Fue idea De un fiscal Nosotros estuvimos De acuerdo Y ahí empezó A generarse El tema Como un homenaje Nosotros también Como gremio Planteábamos La convocatoria De verdad y justicia Que era el reclamo Que sentíamos En toda la ciudadanía Los fiscales Dijeron claramente Y van a ver Que era una ficha Estafa Los fiscales Dicen Nosotros no podemos Pedir justicia Porque nosotros Somos los que Tenemos que hacer justicia Nosotros entendimos Y sacamos ese eje Pero evidentemente Como vos decís En muchos En las familias Que van a ir En las familias Que tienen miedo Muchos van a llevar Esa idea Quiero decir una cosa Hoy 18 de febrero Hoy Por respeto Al dolor ajeno Hoy Yo no lo mezclaría Hoy Hoy Mañana volví a mezclarlo Porque son muchas cosas Las que hay que debatir Pero hoy Yo creo que independientemente De la convocatoria Que hicieron los fiscales O el sindicato Pero es que no es independiente Yo creo que igual Espontáneamente Alguna gente Hoy va a estar En la calle Piumato Piumato Pertenece a una CGT Está claramente Manderado políticamente Hace años Que está enfrentado Con el gobierno Pero hoy La marcha opositora Nosotros planteamos Hablaron de magnicidio No, no, no Hablaron de magnicidio Julio La presidenta Ustedes hablaron de magnicidio La presidenta No, la presidenta Querida la presidenta Ustedes convoca No, perdóname Ponele un límite a Alejandro Porque dice cualquier barbaridad Para un pack Bajá dos cambios Payasos Somos españoles Perdón Bajá dos cambios Y discutí con Nebel Con un hombre que sabe de verdad Fabián Caldémonos Y dejalo terminar de hablar además La primera que públicamente dijo Que era un homicidio Que estaba convencida Fue la presidenta de la nación ¿Está claro? La carta del facebook Del jueves Está claro La carta del jueves Dijo que estaba convencida Que era un homicidio ¿Cómo era? No tengo pruebas ¿Cómo fue la frase exacta? Sí, no tengo pruebas No tengo pruebas Pero no tengo dudas Claro, no tengo pruebas Pero no tengo dudas No tengo dudas Entonces, no digas Y ahí empezó La caracterización Primero Opositora Opositora Cuando en la convocatoria Estaba incluido el gobierno Estaba incluido toda la sociedad No el gobierno Toda la sociedad Porque acá lo que se pretendía Era hacer un homenaje Que se le debía A un fiscal Es magnicidio Porque un fiscal De la nación Que muere violentamente No tiene precedentes En la Argentina Entonces es un tema Muy grave Entonces era convocar A ese acto Evidentemente Ese acto Como muchos dijeron acá Conmovió a la sociedad De distinto tipo Y las actitudes Si vos Yo le voy a hacer Un relato acá De todo lo que fueron Dijiendo Paso a paso Los personales De gobierno Cómo fueron cambiando De estrategia Y de discurso Todos tratando De confusión Primero Le pegaron a Nismas A un muerto Le siguieron pegando A Nismas Después le pegaron A los convocantes Después le pegaron A ellos Es decir Con eso Lo único que hicieron Fue acrecentar La reacción De la gente Y decir No Y movilizar a la gente Para que vaya Para que vaya A la marcha La marcha Pretende eso Ser un homenaje Por eso No solo pedimos Que no tuviera Expresiones partidarias Sino que además Los convocantes Hemos dicho Que desde el mediodía De hoy Durán Antes En la previa A la marcha Cuando estemos Concentrando Durante la marcha Y en todo el día De hoy Hasta mañana No va a haber Un tipo De declaración No vamos a hacer Declaraciones Ante ningún medio Porque lo que va a hablar Es el silencio El silencio El objetivo Se lo ven Lo están haciendo ahora Lo están haciendo Las declaraciones Quiero agregar una cosa A lo que dice Piumatto Una cosa sola La muerte de un fiscal Que un día después Nos iba a decir algo Que el pueblo No sabía De una causa Que tiene 20 años Y es una de las causas Más importantes De la república Terminemos el concepto De que fiscal ha muerto Dice la chica Que el policía Le dijo Mirá Por favor no lo leas O sea También hay parte del relato Que son muy inverosímiles No Es muy inverosímil Por favor no lo leas Es tarde Es tarde nos queremos Y a la medida le firmar No al otro día Al otro día También Al otro día La llamaron a firmar Claro Fueron a buscarla Es muy difícil Y tuvo que firmar Después por ejemplo Otra parte Perdón Perdón El acta que salió Publicitada El que está aquí Esta máquina Dice 20 de enero Ella estuvo En la operativa En 19 Esto reafirma Que a ella La llamaron Y fue una dependencia De prefectura A firmar esa acta Cualquier momento Pueden pasar la cadena Atención Hay debates Sobre la cuadratura Del círculo En esta causa Perdón Hay un colega Usted es escritor Que el 5 de febrero Tiró un tuit Que en general Le informa Sí, pero supuestamente Fein lo desmintió Así Que es Cayetaro Así Bueno, pero lo tiene Esa para declarar Porque ella desmiente Pero si hay algo Ella dijo Que un alto Funcionario Del cuerpo médico Le dijo Que Fein Le había dicho Que si se sabía Todo Lo que rodeaba El caso Era un escándalo Nacional Esto con que La fiscal Lo desmienta Públicamente No alcanza No, eso no lo desmintió Tiene que haber Una actuación O sea, es un escándalo Hay un informe Reservado No, no Que fue un centímetro Pero al revés ¿Por qué se reserva Un informe? ¿Cuánto tiempo Está reservado Ese informe? Bueno, estamos esperando Pero cuál es la movida Y no sabemos Pero cómo no sabemos Es gravísimo Lo que está pasando Sí, obvio Objetivamente Pero hay un especialista Un especialista Que no es argentino Que siempre ha dicho De quiminología Que si al mes No se resuelve El suicidio Es que no fue suicidio Está muy bien Lo que decís Por eso estamos pidiendo Acá Como muchos de los que Vienen habitualmente A este programa Queremos conocer La autopsia escrita ¿Por qué no la dan A conocer? Pero perdón Yo digo una cosa Si no hay terceras personas Hay segundas personas Eso lo planteo yo No, pero me parece Que la fiscal dijo Tercera por segunda Vamos a ver Si hay segundas O tercera persona Si dice tercera por segunda Digo quinta por cuarta ¿Cómo se puede No hay semio? Aquí lo que sirve Es el libre albedrío Y entrar realmente En los detalles De lo que es paso Así que me parece Que No es culto a la persona Perdón No es culto a la persona Es culto a la persona Es culto a la persona Leo, me dejá decir algo ¿Me dejá decir algo? No, he dejado Es un fiscal De las filiales Vos si contás Los que no van Son mucho menos De los que van Este Los familiares Que no van de la AMIA Que son de un grupo Se hizo una marcha El otro día Yo estuve en esa marcha Donde Donde Victoria Gibur Leyó el documento Y con una serie De críticas Y cosas Y lo homenajearon A Nisman En esa marcha En el Congreso Lo mínimo Y marcharon A la Plaza de Mayo Y yo estuve Es decir Acá el problema En la Argentina Es que Sobre un mismo hecho Tenemos La cualidad De dividirnos De separarnos De no poner lo principal Y acá lo principal Es la reinstalación De la violencia política En el país